Así que Papo Quesada me avala a las Naciones Unidas a través del programa Pueblos Nativos Originarios de Todo el Mundo Él me avala, me avala a los llamas, soy el duda de la locura Con que tu madre pueda dormir haciendo lugar ¡Se repiente! Si no me creas, porque el doctor, traíces la tierra ¿Y a qué vino San Antonio? ¿Está viviendo acá? Estoy viviendo acá, a sacarle la venda de los ojos Cuando fui Jesús, nunca hice esta hueá ¡No! ¡Abrí el alma, mierda! ¡El corazón, chucha de su madre! ¿Por qué creen que multipliqué el vino en un matrimonio? ¡Oh, Dionisio! ¡Ah, pedaconche de tu madre! ¡Diola! ¡En África la gente muere de hambre! ¡Y vos, no me lo pediste con un animal de tu madre! ¡Vaticano! ¡Las violadas y violados! ¡Voy a tener que tragarte todo lo que voten por el año! ¡Congreso! ¡Congreso! ¡Por no repartir el millón de pesos de cobre que le parponde acá al chileno! ¡Pronto lo superará! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Ho Gracias.